Diez años de continuamente que da alerto. Diez años de pide al pueblo manifestar y demostrar. Diez años de los mestres a percura, para estar con anteriormente, a hinca los pueblos de jaula, y para estar con anteriormente. Dijas, no quieres que de Hurlán, para estar con agua de la vida libre? No quieres que de Hrupa, Negros, Sabas y Martes y de Estasias, para estar con agua de la vida libre? Paquicos de Hrupa en la vida libre? Gracias a vos, Narnés, el pueblo de Hrupa, va a perseverar, va a ver, va a poder ir y se va a brasa. Lanta la voz y grita, no está arruviendo en algo orgulloso, no es que está libre, no es cualquier pueblo en el mundo.